¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Lionel Messi sigue dando largas al jeque para no renovar por el Paris Saint Germain. El último intento fue la pasada semana. El emir de Catar y dueño del PSG Altaani le puso al astro argentino un cheque en blanco para seguir en el club de la capital francesa. Y Messi lo rechazó sin dudar. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente paresina de prestigio y muy próxima al PSG acaba de adelantar que Messi tiene programado un viaje a Barcelona en este mismo mes de abril para verse cara a cara con Xavi y Laporta y cerrar definitivamente su vuelta a la que fue su casa, el Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no les cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.